Muchas bendiciones a todos. Esta era una sorpresa que les quería dar a ustedes. Solamente lo sabíamos pocas personas y bueno, ya me gradué en el 2024 de Ohio State University. Ya tengo mi maestría, cogí mi Master's Degree en African Studies, en estudios africanos. Entonces, fue un trabajo bien difícil, costó mucho sacrificio, lágrimas, alegrías y demás. En los últimos años estuve trabajando en esto y bueno, ahora ya en unos cuantos años más, ya tendré mi doctorado. Pero bueno, por ahora quería compartir esta alegría con ustedes. Omar Davila Incivia, Degree of Master of Arts in African Studies de Ohio State University. Y bueno, esto lo voy a abrir alante de ustedes. Es. Son las notas. A ver. Aquí todos los que hemos ido a la universidad saben que el máximo para graduarse es un 4.0. 3.8. Eh, me gradué con un 3.8. A che coche. Entonces, bueno. Este título universitario definitivamente se lo quiero dedicar a la persona más importante en mi vida, que aparte de mi hijo es mi esposa, mi amor. Este título es para ti porque esto fue gracias a ti. I love you. Te lo mereces. A ver, para que se vire la cámara para atrás. Entonces. Felicidades. Yo sé cuántas horas, cuántas noches, cuánto, 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 cuánto trabajo para esto. Y viste mi vida, llegaste. Y todavía, falta mucho más. Gracias a ti. Para nuestro hijo. Para que se sienta orgulloso de su padre. Felicidades. Y para que mis estudiantes, mis seguidores se sientan orgullosos de su maestro. Muchas bendiciones de todo el mundo. Gracias. Y para que se sientan orgullosos de su maestro.